Yo no puedo ir a la entrevista creyéndome que soy policía. Yo no puedo ir a la entrevista creyéndome que soy policía. Porque no lo soy. Solo soy un opositor o una opositora. Yo tengo que ir a la entrevista y mostrarme como soy. Pero contestar como policía. Eso no puede ser, Tony. Eso no puede ser. ¿Qué es lo que se puede hacer? Una persona, cuando veis algo totalmente diferente, no puede ser. No puede ser. ¿Pero sabéis por qué decís no puede ser? Porque si reconozco que haber tirado 2.000 euros en psicólogos o 3.000 euros en academias no sirve, reconocer que he tirado el dinero, eso duele. Eso duele. Porque la verdad es mucho más sencilla y es mucho más simple. ¿Sí? Es mucho más sencilla y mucho más simple. Para Policía Nacional, técnicas de estudio. Para Guardia Civil, técnicas de estudio. La preparación física. Dentro de poco lo subirá a YouTube. Un plan de preparación de seis meses en el apartado Miembros Exclusivos. Técnicas de estudio es básico. Para según qué oposiciones, con 250 páginas, pues no es tan necesario, quizás. Para policías locales ya es un poco más necesario. Y para policías grandes, tipo Nacional Guardia Civil, técnicas de estudio. Fuera de Cataluña, técnicas de estudio es totalmente sagrado. Porque si no, no hay nada que hacer. ¿Vale? Pero vosotros y vosotras tenéis una creencia que no os ha servido. Y reconocer que algo nuevo me va a servir es muy duro. Porque el ego, mi ego, se va a tomar por culo. Y esto va la disonancia cognitiva. Que es que yo tengo unas creencias, unos valores, que aunque me hayan demostrado que no me sirven, abandonar esos valores y esas creencias hace daño. Hace daño. Porque reconocer que no he hecho las cosas bien hace daño. Spoiler, yo tengo 45 años. Yo he reconocido muchísimas veces cosas que no he hecho bien en mi vida. Yo cuando tenía vuestra era, depende de la edad que estéis viendo el canal, en este vídeo, yo he hecho cosas de las que primero me he arrepentido y luego me he tenido que pedir perdón a mí mismo. Eso es un proceso. Sé que ahora no lo entendéis, la gran mayoría. No importa. Y luego pedirme perdón a mí mismo, porque cuando hacía las cosas mal era porque era un ignorante y no sabía hacer las cosas bien. O sea, cuando tú haces las cosas mal, no es porque seas mala persona. Es porque crees que eso es lo correcto. ¿Vale? Y cambiar esa mentalidad hace daño. Por eso hay personas que prefieren seguir con un sistema de valores, un sistema de creencias, aunque no les sea beneficioso, siguen creyendo en eso porque reconocer que eso no les va bien o que eso no es bueno les va a hundir en la miseria. Y eso hace daño. Y es un ejercicio que con el tiempo, spoiler, con el tiempo acaba haciendo todo ser humano nacido en el planeta Tierra. Aunque sea a los 80 años, acaba reconociéndolo. Aunque no lo digas públicamente, pero lo acaba reconociendo internamente. ¿Sí? Bien. Spoiler. Con el tiempo, el tiempo... El tiempo. El tiempo es el tiempo. El tema de la entrevista. El tema de la entrevista. Mira, os voy a poner un ejemplo. Yo ahora ya no. Tengo 45 años, estoy casado, yo ya estoy fuera de circulación. Fuera de circulación. Pero cuando yo era joven, guapo y sexy, yo cada vez que quedaba con una chica para jugar a parchís, yo me creía que era Nacho Vidal y que le iba a meter el polvo de su vida. Porque si no me lo creía, no funcionaba. Y yo quería. Hablo de que yo era un crío y la otra chica era otra cría. Y hay una edad en que las chicas, hay una edad en que todos queremos... ¿Me explico? Venga. Pues en esa edad de... Edad mental, no edad de DNI, insisto. Yo quería aparentar algo. Pero para aparentarlo me lo tenía que creer. Y cuando me lo creía, funcionaba. Y luego, seguía aparentando de qué tal. Y así estaba jugando a parchís muy a menudo con diferentes partidas, con diferentes personas, muy, muy, muy a menudo, porque yo me creía y exteriorizaba algo. Yo me creía y exteriorizaba algo. Mira, vosotros, seguro que todos vosotros y todas vosotras, como mínimo sabéis lo que es la isla de las tentaciones. ¿Y hay alguno o alguna de esos tentadores que van a intentar ligarse a la pareja de otro que dice pero cómo este tío o esta tía se está llevando el gata de agua que es un bicho que no lo quieren ni en su casa de lo feo que es? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque se lo cree y lo exterioriza. Y así capta la atención y consigue su objetivo. Es decir, se lo cree. Tony, pero es que en oposiciones eso no es lo mismo. Yo no puedo ir a la entrevista creyéndome que soy policía. No, no, no. Por supuesto que no. Si a ti te han dicho que no, no lo hagas. Disonercia cognitiva. Haz lo que te han dicho. Haz lo que has pagado 2.000 euros en psicólogos. Haz lo que has pagado 3.000 euros en academias. No pruebes nada nuevo. No, porque seguro que es malo. Lo nuevo, malo. Caca, caca. Caca culo pedo bis. No. No me da resultado. Da igual. Sigue creyendo en esto. No tengas adaptación al cambio. No importa. Tú sigue creyendo aquí. Ya verás que bien. Yo para cardar con estas chicas yo me creía, actuaba como me lo creía, como me lo creía me metía en el papel, hacía mi trabajo, por así decirlo, lo mejor posible para que hubiera más ganas de próximamente y yo seguía creyéndome eso. Internamente estaba vacío porque todo eso eran parches. Era para cubrir una falta de estima emocional. Os llegará. Si no se ha llegado ya, os llegará. Casi todo el mundo pasa por esa fase. Que rompes con una pareja, acabas cardándote a todo el mundo que se te pone delante. Cubres huecos, nunca mejor dicho, en caso mío, cubres huecos y un tiempo después te das cuenta de que eso no sirve de nada. Que cada vez estás más vacío por dentro. Pero eso es otro tema. Hasta que un día encuentras a alguien que no suelo cubrir huecos. Bien. Pero esto es porque era aparentar. Y cuando quiero aparentar, cuando quiero aparentar, acaba petando. Pero para ese momento me sirve. Pero para ese momento me sirve. Es decir, yo no quiero que vayáis a la entrevista engañando. Engañar y mentir, no. Engañar y mentir, no. Bueno, hacer lo que os da la gana, se lo faltaría. Si aquí en 2000 euros os dicen que mintáis, mentir, coño, haced de caso. Y esos son los que saben. Yo lo que quiero, o lo que yo os recomiendo, es que si yo quería quedar bien con esta chica, yo me creía durante esa hora o esa noche, yo me creía que era Nacho Vidal. Pero llegaba a casa y era normal. Y al día siguiente quedaba con otra chica y me volvía a creer que era Nacho Vidal y llegaba a casa y era normal. Si alguna vez empezaba una relación con una cosa de estas y aparentaba ser, durante un tiempo funcionaba, pero al cabo del tiempo dejaba de funcionar porque acababa saliendo el Tony de verdad, no el Nacho Vidal. Con lo cual, ¿creerme que soy policía en la entrevista es necesario? Sí. ¿Creerme que soy policía? Bueno, si no, es lo que opino yo, que yo no tengo ni idea de nada, importante. Los que saben son los de 2000 euros al mes. Esos son los buenos. Yo solo digo tonterías. El creerme que soy policía para durante un rato o durante una hora o durante una entrevista es bueno. Sí. Mejor que no creérmelo, creo que es mejor creérselo. Pero, ¿por qué en vez de creérmelo no lo interiorizo? Porque yo estoy depositando para la policía. Nacional, Guardia Civil, Erchancha, Foral, Mossos, Policía Local, Guardia Urbana, Ejército. ¿Por qué no me lo creo? ¿Por qué no dejo de creérmelo un ratito para interiorizar los valores y creerme de verdad que dentro de un año voy a ser policía, voy a ser militar? ¿No? Yo, yo, eh. Porque está... Mejor que mentir es interiorizarlo y creérmelo. pero mejor que creérmelo es asumir un rol que voy a tener en mi vida. Yo este ejemplo lo utilizo mucho cuando tengo sesiones online. Yo cuando, durante el COVID, algunos... Sois cómenes, pero no tanto. Durante... Bueno, algunos sí. Durante el COVID yo estuve en psiquiatría trabajando. No he ingresado, que también podía haber sido. He estado trabajando en psiquiatría. Y hubieron muchos momentos malos durante el COVID. ¿Sí? Aquello que no existió que era todo mentira. Vale, pues yo durante aquel tiempo estuve trabajando en psiquiatría y posteriormente en Quirón Prevención en el aeropuerto viendo como personas venían llorando de enterrar a familiares de algo que era todo mentira, por supuesto. Acordaros de que todo era mentira. Pues yo plegaba, yo durante un rato, yo me disfrazaba de color blanco y ejercía mi rol de X, de ser asertivo cuando era necesario, ser muy empático cuando era necesario y adaptarme a cada persona que viniera durante ese rato. Yo tenía que asumir un papel durante papel durante ocho horas. Pero yo plegaba, cogía la moto y yo era Tony. ¿No? Yo era sanitario Tony, por así decirlo, de seis de la mañana a dos o de lo horario que fuera, pero yo plegaba y era Tony yo. ¿Eso es mentir? No, eso es adaptarme. Adaptarme a mi trabajo. Adaptarme a lo que la sociedad me está pidiendo a mí. ¿Tú cuando estás policía? En la página web TonyMarcoJose.com abajo del tú hay un vídeo que pone perros, lobos y pastores alemanes. No, perdón. Ovejas, lobos y pastores alemanes. Y tienes que saber qué es lo que la sociedad te va a exigir a ti. Y a ti la sociedad te va a exigir que cuando tengas una actuación no te comportes como María, sino que te comportes como agente Sánchez. María se queda en casa o Paco se queda en casa pero Paco García Paco muere y entra a jugar agente García. Luego en casa ya serás Paco con tu mujer y con tus hijos o con lo que tengas con tu gato. No importa. Pero voy a decir una tontería pero no puedo ser Paco en casa y Paco de uniforme. Puedo ser Paco con el compañero de trabajo con mi binomio del día o con la unidad. Puedo ser más o menos Paco depende de la confi que tenga. Pero a un ciudadano no puedo ser Paco tengo que ser agente García porque es que si no no le voy a ser útil. ¿Cómo integro esos valores en mí? ¿Cómo integro esos valores en mí? Pues vais a la página web de policía de guardia civil de Mossos buscáis los valores vale me van a pedir que tenga este tipo de actitud. ¿La tengo? Sí a jugar. No la tengo. ¿Qué hay en la vida civil que me pueda ayudar a conseguir esos valores? Siempre hay algo y suelen ser cosas muy sencillas. Yo tengo que aprender a imponerme. ¿Hay algo en la vida civil que me enseña a imponerme? Sí un montón de cosas. Soy poco empático porque soy muy frío soy poco comunicativo soy muy lo que sea. ¿Hay algo en la vida civil que me sirva para mejorar esa actitud? También. Sí está al alcance de la mano. Hay muchas cosas al alcance de la mano. No vídeos o libros cosas reales. Actividades reales. El tema está en que tú tengas el interés de querer superar la oposición porque superar la oposición insisto no solamente es estudiarse el tema a nivel de la Policía Nacional no solo es eso es que antes tienes las físicas o depende de cada oposición te lo tendrás antes o lo tendrás después una oposición no solamente el temario solamente las físicas y la entrevista suerte una oposición es de que en el momento en que he hecho la inscripción intento interiorizar los valores que no los interiorizo porque no me da la gana estás en tu derecho pero al menos en la entrevista muestra lo que se espera de ti como yo hacía con las churris cuando quedaba con churris les daba lo que querían tener de mí porque la mayoría en aquella época tenían novio o cosas de estas pues tenía que darles hacía el papel que ellas querían de mí que cuando yo quería algo serio me decían no tengo novio tú solamente tú solamente eras para pasar el rato pero al que quieras a mi novio y esto puede ser al revés obviamente eso le faltaría ¿de qué me servía hacer ese papel? me servía para una hora para unos días pero no me servía para captar de verdad a esa persona que a mí en el fondo a lo mejor me podía gustar cuando aprendes eso empiezas a interiorizar en ti o a curarte para mejorar tú a todos los niveles entonces en la academia se os dicen que mintáis que finjáis y que no os creáis policías hacerles caso tenéis que vivir por vosotros y vosotras mismas que eso os sirve o que no os sirve tenéis que vivirlo yo solo digo tonterías ¿vale? voy a la entrevista y me creo que soy policía sí pero luego te quedan seis meses la academia o siete meses la academia o en el caso de la policía local de Madrid si no me equivoco eran tres meses cada sitio tiene sus cosas bueno pues tú decides puedes integrarlo para una hora insisto o puedes intentar integrarlo en ti lo antes posible pero para que ya sea muy duradero durante años y eso depende de ti ¿vale? en tonimarcosjose.com tenéis acceso a un montón de vídeos exclusivos de youtube donde aparte del entrenamiento mental operativo test entrevistas técnicas de estudio tenéis un montón de cosas que seguro que os pueden ayudar y en tonimarcosjose.com además tenéis acceso si queréis a sesiones puntuales de coaching policial para resolver dudas puntuales ¿vale? no me lo haya más y nos vemos a opositar grabarlo todo nos vemos fin navidad no me lo haya más